Nuri, Nuri Ajaare, O Dil bar janiya Ajaare, Ajaare, O Mere dil bar aja Dil ki pyaas buchajare Ajaare, Ajaare, O Mere dil bar aja Dil ki pyaas buchajare Ajaare, Ajaare, O Mere dil bar aja Dil ki pyaas buchajare Ajaare, O ¡Oh! ¡Nori! ¡Nori! ¡Ujla! ¡Ujla! ¡Narmu sovera! Ruh-me-méri-jhaake ¡P��áren! ¡Ujla! ¡Ujla! ¡Narmu sovera! ¡P Bendáren! ¡P� kagmirá! ¡Aharé! ¡A jáaré! ¡Oh! ¡Magais! ¡Suscríbete al canal! ¡No vi, no vi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!